Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca que está solita en tu casa. A ver, a ver, chucha, los fiscales. Me conservo una piste de rapa y me peino como él. Tengo un cassette de Luis Miguel y colecciono semillentas de papel. Es la cultura de la basura. Es la cultura de la basura. Vamos al estadio, escuchando radio. Nos carga Julio Iglesias y a cabo en luz. Odiamos a los jefes de nuestra fábrica. Confiamos a los jefes de nuestra fábrica. Cerramos con los jefes de nuestra fábrica. Marchamos por los jefes de nuestra fábrica. Es la cultura de la basura. Es la cultura de la basura. Son la cultura de la basura. Tenemos la cabeza dura. De la cultura de la basura. De la cultura de la basura. De la cultura de la basura.